Gran Encuentro de Saludnos y Egresados Instécnico 2012 Procelebración de los 100 años de la institución 9 de junio en el Club Los Andes Prepárese, víncúlese y disfrute De un encuentro fuera de lo común Jornada de integración, exposiciones, intercambio de experiencias Almuerzo especial y rumba de remate Mayores informes en la Secretaría del Instituto Técnico O llamando a los teléfonos 829-3005 o al 829-2177 Encuentro de Saludnos y Egresados Instécnico 2012